Muy buenas a todos chicos, voy a colocar la cámara bien Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la predicción de las marquesinas chicos Bienvenidos a un vídeo en el que podemos ganar bastantes monedas Lo primero que os tengo que decir es que, bueno, he invertido ya en varios equipos de... Tradeando con futuros SBCs, he tradeado con algunos jugadores Y no tengo muchas monedas, así que para esta marquesina no voy a comprar jugadores Primero de todo, porque tengo muy poquitas monedas Y segundo, de momento las marquesinas están siendo un desastre Así que yo recomiendo comprar con cabeza, comprar a dos o tres jugadores Por si a Ea le diese la casualidad de empezar a sacar sobres rentables Y de aquí a una semana pues las marquesinas van subiendo Por el momento las marquesinas no son casi rentables Así que vamos a seguir comprando a descarte Sin ningún tipo de problema y no muchos jugadores He cogido dos partidos para esta semana chicos Hay un Arsenal Liverpool, ¿vale? Que suele ser uno de esos partidos que gusta poner Me parece bastante, bastante bueno Que es el sábado 3 Creo que son esos partidos en los que suele caer casi siempre una marquesina buena Y luego he cogido otro de una liga más complicada Como es la liga rusa Que suele ser de esos que le gusta poner a Ea Que hay menos jugadores y tal Y puede que funcione bien Jugadores que trae Dom Tenemos a Kadar, ¿vale? Un defensa central por 400 monedas Es un descarte Pujáis 350 Y bastante, bastante fácil También tenemos a Bujalski Que es otro centro campista por 400 monedas Dagoef Centro campista del CSK 500 monedas Torreira Del Arsenal Por 500 monedas también lo tenemos El Neni Centro campista del Arsenal Por 450 Origi Delantero del Liverpool Por 400 monedas Mati Defensa central del Liverpool Que es muy bueno Yo intentaría comprarlo un poquito más barato Y por último tenemos a Daniel Sturridge Por 500 monedas Ya sabéis que todos estos precios que yo pongo Son demostrativos Intentar siempre comprar un poco por debajo de su precio Que no salen estas marquesinas O que no suben mucho los jugadores Guardáis Y el día que saquen Los SBCs de la Liga de Campeones Vendéis Porque la otra vez Teniendo estos horos no brillantes Yo tenía para las marquesinas Jugadores del Madrid y demás Y los vendí Un día antes Con el SBC de la Liga de Campeones A 1200 monedas o 1300 Y realmente yo con las marquesinas No había pensado ganar tantas monedas Así que para mí Fue bastante sorprendente De sacarme esas monedas Así que nada chicos Estos son todos los jugadores Que podéis comprar Comprar dos de cada uno Tres como mucho Para las marquesinas No os comáis la cabeza Porque las marquesinas De momento no están sirviendo para nada Y nada Espero que os haya servido Gracias por ver el video